¿Qué pasa pelón? ¿Quieres que te mate otra vez? No, no manches Vegeta, espérate Te mato eh, te mato No Vegeta, espérate Te mato Cálmese viejito ¿Qué fue eso? Cálmese viejo, yo lo llevo Ustedes relájese Mira viejito, sin ver Te relájese señor, yo lo voy a llevar a salvo ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos Procedan a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Bueno, hoy es Dragon Ball Z Vegeta El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior Ayer no hubo capítulo gente, porque como siempre les digo De su like depende que salga nuevo episodio el día de mañana Así que si quieres mañana mismo un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Solamente deja tu like aquí en la parte de abajo Haz que explote el botoncito del like Con tantos likes que le dejes Y con eso, si conseguimos muchos, mañana mismo tendríamos nuevo episodio de Dragon Ball Es gratis, no cuesta nada, aquí a la parte de abajo Dale click al pulgarcito hacia arriba Y con eso, con eso ya estás Ayudando a que salga mañana nuevo episodio de Dragon Ball Z Ok Ok, perdón gato Me buggeé arriba de ti un ratito Perdón No me demandes a la sociedad protectora de animales Tengo que ir a hablar con el suegro Digo Con el papá de Bulma Pues sí, tienes que tener resistencia a la nave, si no como Cristal de gravedad plomo dimensional y ferroberro Ferroberro Ok, tengo que conseguirle unos materiales al futuro suegro de Vegeta Para que me pueda construir la máquina de entrenamiento Mi máquina de entrenamiento ¿Qué pasó, Krillin? Te mato No, Vegeta Perdón Ese Vegeta le urge matar Oye, creo que es el único que no lo ha matado Creo que es el único que no ha matado ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, Cell tampoco lo mató Tampoco es como que Cell lo haya matado Así que La primera cosa que tengo que buscar está aquí abajo del agua Que creo que es Cell No estoy seguro de todo Pero creo que es esta Aquí estás, Kusa Ya te encontré Tenemos el ferroberro O no sé qué será esto Sí, mira a Leatine Leatine es el ferroberro Ya vieron que Vegeta se quedó atrás de nivel Con respecto a Gohan y Picoro Ellos son nivel 49 Y Vegeta es nivel 48 O sea, ¿quién viera a Picoro y a Gohan siendo más poderosos Que los dos Saiyajin principales de esta serie? ¿Se supone que Vegeta y Goku eran los fregones? Pues ya no No más No más Para los que sean fans de Picoro y de Gohan Pues ahí está Ellos son los chidos Ahora Y no hay quien los pueda superar Voy a agarrar esto que es el último material Y vamos con Papi Suegro A darle tocho Tocho Ah, caray Oye, hombre ¿Es este nuevo gran hogar? No, espérate que no voy a poder ir con Papi Suegro No, no voy a poder ir con Papi Suegro No voy a poder ir con Papi Suegro Eso es No voy a poder ir con Papi Suegro ¿Qué tal de ustedes? ¿Es el fríza de la guerra? ¿Es el fríza de la guerra? ¿Es el vegeta? ¿Es el que está en la guerra? ¿Por qué en este lugar? Hasta se sorrlo del miedo ¡Ah! ¡ Olympic! Pero,elfryza se rotóricalmente y fuimos a encontrar las cosas del dinero, ¿no? Pero... que viene el base de eseиюyo. ¡ tirar de verdad! Se le cayeron los calzones cuando vio que era verano. Muerto uno. Muerto otro No, no Ah, no te moriste, mendigo Tú sí te mueres, ¿no? Falta uno, falta uno Uy, te salvó tu compadre Te salvó tu compadre, no sé por qué Pero bueno, mueren los dos Se les quita lo gandallas Nadie me quita mi ferroberro Absolutamente nadie Si no le llevo el ferroberro a papi suegro ¿Quién sabe qué será de mí? Aquí la pregunta importante es ¿Cómo terminó Vegeta con Bulma? ¿Quién cortejó a quién? ¿Quién le echó los perros a quién? ¿Quién le dijo a quién, sabes qué? Como que ya va siendo hora, ¿no? ¿Qué te parece si vamos por unos refrescos? Lo invito, no sé ¿Qué habrá pasado ahí? A lo mejor, Vegeta le cayó bien a papi suegro Y fue papi suegro el que le dijo a Bulma ¿Sabes qué, Bulma? Quédate con Vegeta Te conviene Es buen muchacho Aparte de que Recolecta cosas Valiosas Y gratis No sé, no sé No me lo imagino Entregaste todo Ok, espera aquí Significa que esto es rápido, ¿no? No es como tramitar la visa Ni nada de eso ¡Gravity room! 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 ¿Tienes que hagan recursos? ¿Haces de ser posible? ¿Estás suegro? Eh, ¿cuál? Unas horas más tarde O sea, se quedó ahí agachadito tres horas Entonces, ¿por qué no te mueres? Sí, es la respuesta que te daría una mujer ¿Qué es lo que? ¡Fuzaquenme, mujer! ¡¿Quién me crees que me crees que yo? Y ahí comenzó el romance, ¿no? Yo supongo que ahí fue donde comenzó todo el romance Bulma lo vio entrenar, dijo ¡Qué buenos brazotes tienes! Vegeta dijo No te enojes, Vegeta, eres tú No te va a decir nada que tú no te dirías a ti mismo ¡Galick cojo! ¡Y! ¿No se murió? ¡No se murió, mendigo! ¡Vegeta 2.0! ¡Ah, ahora sí! ¡Qué buen remate! ¡Mi Galeck Coe es lo más fuerte que hay en el mundo, caray! ¡Oh manche! 511.000 Creo que ahora sí ya alcanzó a Gohania Picoro No sé No sé ¿Sí? Creo que sí, eh Creo como que alcanza a escuchar el sonido de que subió de nivel Kakarot 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 Oíkakeru Dake no Orenado Putta oして na ¡Ara! Exacto Bulma, exacto Ponlo en su lugar Ah, le dijo Bulma Le dijo Bulma Ahí fue cuando empezó la cosa Sí, sí, definitivamente sí Todo empezó con Cuando Vegeta le llamó por su nombre a Bulma Ahí fue todo, ¿no? Con esto tuvo para Para que se enamorara Vegeta seguía entrenándose Hasta la extenuación Con la esperanza de mejorar y conseguir más poder Por otro lado Goku y los demás La musiquita Hasta le cambio a la musiquita La musiquita toda diferente Pobrecito Goku Cada vez que llega Le gritan en la cara ¿Qué? Tamaには Tonariyama no Go shu jinsa Minaratte Kuruma de Kaimono ni Gurai Tzlete Te kero Da Te Uchina Sonna Kuruma Mo ne Si Daichi Hora Menkyo Me acuerdo de este episodio Like si te acuerdas del episodio en el que Goku y Picoro van a conducir Y casi avientan unas carreritas Probablemente Si me voy a aventar unas carreritas contra Picoro En coche Esto se va a poner loco Qué Cállese señora, vamos a competir Hemos dicho Ya dijimos que vamos a competir Y vamos a competir Si o si, porque así somos A ver, controles, lo que me interesa son los controles Frenar Acelerar, cambiar vista Radar de minerales, cambiar música Mira, esta música tiene, no manches Ok, ya tenemos coche Ahora si se pueden hacer las carreritas Acelérale, Kokun Ah mira, lo puedo poner en primera persona Ah si, esto es Japón Perdón No me acordaba que en Japón conducen del otro lado Perdone usted viejito No lo recordaba Si Esto es grande Auto Z Grande Perdón Ya chocé con un coche Vale gorro, vale gorro Acelerale Kokun Tus coches son muy lentos Bueno, cuando pasas por el turbo ese Ve, estoy en Dragon Ball Fauto Z Dragon Ball Auto Z Mi picoro no me va a ganar A mi picoro Cálmese viejito Cálmese viejo Yo lo llevo Usted relájese Mira viejito Sin ver Te relájese señor Yo lo voy a llevar a salvo Si Me gusta el gran De Fauto Z Estos vatos van conduciendo en contra Que les pasa No Ah si, que es por el carril izquierdo Habíamos No Ok A ese men lo atropellé Turbo Oh si lo agarré Si agarré el turbo Eso es Goku Más que en Grand Fauto Más que en Grand Fauto Saben en que me siento Alguna vez llegaron a jugar el juego De los Simpsons Hit and Run Si Me siento en ese Me siento como en ese Por el tipo de gráficos y todo Y picoro No se supone que picoro Debería venir aquí conmigo Digo Si esto es una carrera Donde está picoro Me pregunto yo Oh en medio de los dos Que profesional soy Un profesional de la conducción Eso Profesional de la conducción Señor Profesional Ahora si voy por mi carril Miren En medio de los dos coches Pasamos Meta Lo conseguí señor Deme mi licencia Ah me acuerdo tanto De ese episodio Oye pero picoro No tenía esa ropa Cuando picoro Sale en este capítulo Trae una gorra Y se ve acá todo cholo Te la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, me siento como viendo el anime, definitivamente. ¿Pobrecita de mil, pero ni modo se quiso casar con él? ¿Pobrecita de mil, pero? Yo pensé que iba a ir a pedirle dinero a Bulma para pagarle a la ciudad, ¿no? ¡Ah, qué concha, la Bulma! Digo, el Goku, pidiéndole a Bulma que se moche con una lana para pagar todo lo que la regó. Goku se fue de inmediato a la corporación cárcel. ¿Huntos? 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 Si tu esposa está contenta, tú también lo estarás. Ah, pues te diré, has desbloqueado y más de. ¿Ok? Perfecto. Tengo que ir a buscar unos materiales. ¿Qué materiales exactamente? Me pregunto, Yogoku volvió a casa para contarle la noticia a Milk. Ok. ¡Vamos, chichi! ¡Ah, Goku! ¿Cómo fue la車? ¿Cuál es la車? ¿Cuál es la車? ¿Cuál es la車? ¿Verdad? ¡Felicidades! ¿Puedes hacer más rápido, Goku? Todo un esposo, el Goku. ¿Cuál es la車? 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 Ah, pero subí de nivel 44. Goku es nivel 44, no puedo creerlo. Es tan débil. Digo, a comparación de Gohan y Picoro, ¿no? Pero al mismo tiempo, si está fuertecito. Fuertecito si está. ¿Taman otra vez, chihuahuas? No, pero... ¿Puedes ir a seguir con Gohan y ensayarnos? ¿No? ¡No! ¡Pobre de Goku! ¿No ha entrenado nada? Milk no lo deja. Bueno, por lo menos Gohan, el salvador del universo, sí está entrenando. Él es el que importa realmente aquí. Él es el que va a salvarnos a todos. ¡Goku! ¡Ahora sí! 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 Ok, ahora tenemos que ir a ver a Lunch. Por alguna extraña razón, tenemos que ir a ver a Lunch. No entiendo a Milk. Se supone que es bien celosa y bien ruda, pero me manda a la casa del maestro Roshi, que es bien degenerado, con una rubia... Con una rubia sabrosa. No sé qué le pasa a Milk. Primero, voy a decir un Avanzai de Lunch, ¿qué tal? Bien, esto es muy eb ¿Qué tal qué, qué tal Lancai es de esas roba novios y, y todavía manda a Goku? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Tenshinhan, vale! ¿Te das habeas rem Nap cię? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal es que un Voranzai es de esas roba novios y.. ¿Te dasio? ¿Qué tal es posible que anda tenga paz? Y si te das lo alegrado ¿Qué tal? ¿Qué tal que ustedes braden atrás y están invosido por eso quéevery Pack? ¿Qué tal si quer que hacernos de ustedesIC? No, 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 no. No, 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 no. Pues es que es la rubia, Goku. Si fuera la otra, la pelea azul, no habría bronca. Pero es la rubia, entonces... Problemas, Goku. Problemas. Esa mujer siempre significa peligro. Peligro, Goku. Digo, por algo, Tenshinhan no le ha hecho caso, ¿no? Digo, igual a Tenshinhan sí le gusta, pero dice, no, sabes que está media loca. Entonces, por muy bonita que esté, definitivamente me metería en un bronco, ¿no? Si se me ocurre... Si se me ocurre intentar algo... Ahora imagínate, Milk es ruda, es celosa. Y manipuladora, imagínate a Lange. Bueno, eso sin tomar en cuenta que cada vez que estornude no te va a reconocer. ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Qué? Si ¿Qué? ¿Pembre ¿Qué? ¡Menos! Bueno, que Goku es más débil que los demás, así que no hay bronca. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Tenchin Han! ¡Toma! ¡Qué buena paliza le está dando! ¡Pobrecito de Tenchin! ¡Le está metiendo una tunda el Goku! Y luego hasta en Super Saiyajin se transformó y la fregaba. ¡Lo transformaste tú, Epsilon! ¡No manches! Pues sí, la verdad es que sí. Así es la vida. ¡Kame! ¡Kame! ¡Adiós! ¡Perdón, Tenchin! ¡Perdóname, Tenchin! Yo te lo advertí, brother. Te lo dije. Te lo dije, de verdad. Te lo dije. ¡Perdón, Tenchin! Ese chavo se habla muy chistoso Ok Ok La lanchita La lanchita es toda una loquilla Literal Literal todo una loquilla Si sigues igual ¿Cuál que te preparaste? Si sigues igual Ok Ah mira Me herdió algo Carne Oh Ella sabe lo que le gusta a un hombre Lanch si sabe lo que le gusta a un hombre Voy por ti Ay esa lanchita C.S. Tenshinhan no se la va a acabar No se la va a acabar Mientras tanto el entrenamiento especial de Vegeta alcanzaba su punto álgido Álgido No se la va a acabar con el que le gusta a un hombre ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué hace ella aquí? ¿Pero qué está haciendo ella aquí? ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡No me digas que pretenden sacarla a ella también! En un DLC probablemente, primero Towa y Mira, y después aparece ella. O sea, los malos de Dragon Ball Xenoverse y ahora sale la de Dragon Ball FighterZ. No manche. ¡No manche, compa! ¿En serio sale ella? ¿En serio sale ella? En la sala de entrenamiento puedes adquirir dominio, que es un tipo especial de conocimiento que otorgan poderosos efectos. Debes completar desafíos que aumentan. Habrá más desafíos. Ok. ¿También está en la sala de entrenamiento? ¿También está en la sala de entrenamiento? Si es ella, ¿no? Digo, no estoy loco. Ustedes vieron la serie de Dragon Ball Fighters. La vieron, ¿no? Levanten la mano en el chat. Like si viste la serie de Dragon Ball Fighters. O sea, definitivamente es ella. Me canso, ganso. Me canso, ganso que si es ella. Necesito 4.500 zenys, medallas de pernos, hierro, refinado. Y la sala de entrenamiento sube a nivel 2. Ok, la voy a subir a nivel 2. Me va a servir, digo. Además, para algo me tenían que servir las medallas de... Y la puedo subir a nivel 3, creo, ¿eh? No, me falta hierro refinado. Qué mala onda. Entrenar. Este, podemos hacer un entrenamiento contra Rabbids o contra Vegeta. A ver. ¿Y si no hago entrenamiento? Ah, sí. Sí, si no hago entrenamiento, todo chido. Neta, si no saben quién es ella, vean la serie de Dragon Ball Fighters, ¿eh? Véanla. Pero de verdad, véanla. ¿Tienen que verla? Si no saben, si no tienen ni la menor idea de quién es ella, vean esa serie. Y van a entender qué pecs. Hablar con el doctor, otra vez con papi suegro. Ok, perfecto. Hablar con papi suegro. ¿Tienen que verla? Todo chido. ¡Muy bien, nada más que verla! ¡Vegeta, pues, seguro que va a hacer un buen trabajo! ¡Vegeta, pues, seguro que va a hacer un buen trabajo! ¡Vegeta, pues, no te preocupes, pero... ¡Oh, no te preocupes! Ok, y con eso terminamos con Vegeta, ¿se supone? Entretanto, sin tener que ocuparse del resto de asuntos, Goku por fin pudo empezar a entrenar. Ok, excelente. Me parece maravilloso. ¡Por fin! Por fin pudo empezar a entrenar, pobrecito. Estoy badi con el maestro Roshi. Ok, perfecto. Me parece perfecto. Espérate que algo pasa, investigadora. Hola, siento haberte llamado así de repente, pero me gustaría hablar contigo de un asunto. ¿Puedes ir a la sala de entrenamiento de la Corporación Cápsula? Hasta luego. Ok, parece que la investigadora quiere decirte algo. Ve a la Corporación Cápsula. Algo se trae con Goku también. Algo se trae con Goku también, esa chica. Yo supongo que Goku también va a poder entrenar, al igual que... Que Vegeta. Y eso es lo que quiere la señora esta. Llegamos con ella. Y... Me alegro de que hayas podido venir. Bulma me ha pedido que te enseñe unos datos muy curiosos que hemos descubierto. Los obtuvimos de la pequeña nave espacial que se usó al huir del planeta Nave Josejin, la Corporación Cápsula. Y se hizo con la nave y encontró un extraño chip en el ordenador de a bordo. Lo hemos analizado y hemos descubierto datos de los propietarios de la nave, la Fuerza Ginyu. Sin embargo, en el chip también había registros de un misterioso individuo. Según los amigos de Bulma, las Fuerzas Ginyu constaban de cinco miembros. Pero hemos encontrado el chip... En el chip un nombre que no concuerda con el de ninguno de los miembros. ¡Ah! ¡Ya sé quién es! El nombre es Boniu. Y se trata de una guerrera de otro planeta. Hemos seguido indagando y hace poco logramos extraer datos sobre la presión... ¡Oh! Su voz y sus habilidades de combate. Pero no sabemos con exactitud la fuerza que posee. Por eso Bulma me dijo que hablara contigo. Creía que puede interesarte ayudarnos a descubrirlo. Los datos de Boniu ya se han incluido en el ordenador de sala de entrenamiento. Así que puedes luchar contra ella cuando quieras. Recuerda que los datos no están completos, por lo que en su simulación faltan algunos elementos. Sin embargo, cuanto más luches con ella, más cerca estaremos de completar el análisis. Te agradeceríamos que nos ayudaras con esto. ¡Oh! Eso es lo que traía el DLC. Si preordenabas el juego de Dragon Ball venía con un DLC que incluía a ella. Te daba la oportunidad de poder pelear contra ella, que es la sexta integrante de las Fuerzas Especiales Ginyu. Si vieron el stream en el que revivimos a las Fuerzas Especiales. De hecho, ellos la mencionan y dicen que Boniu los abandonó. Renunció a las Fuerzas Especiales Ginyu porque dijo, no sabes qué, me dan pena estos chavos y sus poses raras. Y mejor se fue. Y esa fue la situación. Así que, oye, qué buena onda. Voy a poder entrenar con ella. Y bueno, gente, yo por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Y recuerden que de su like depende que mañana mismo tengamos nuevo episodio de Dragon Ball. Si quieres que mañana subamos un nuevo capítulo, déjale tu like, déjale tu comentario, comparte estos videos con tus amigos. Y si conseguimos muchos likes, siempre me preguntan que cuántos son muchos likes. Yo normalmente me fijo cuando el video supera los 5,000 likes. Ya cuando va a llegar a los 6,000 likes, cuando el video ya va a llegar a los 6,000 likes, yo preparo el siguiente episodio para subirlo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cuídense, que pasen una bonita tarde. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!